... Estimada Laura Ñate, madre, estimada familia de Mara Rita, rectora de la Universidad, la profesora Rosa Deves, la diputada de la República, Emilia Schneider, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el profesor Raúl Villarroel, senadora universitaria y presidenta de la Comisión de Género y Diversidades Sexuales, Carla Carrera, directora de la Dirección de Relaciones Internacionales, profesora Alicia Salomón, director de Asuntos Comunitarios de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el profesor José Miguel Labrín, directora de la Dirección de Género y Diversidades Sexuales de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la profesora Romina Pistaquio, directora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la profesora Margarita Iglesias, periodista, activista, fundadora y coordinadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, Erika Montesinos, estimada comunidad universitaria, representantes de distintas organizaciones, amigas, amigues y amigos, les agradecemos mucho por estar aquí hoy, estamos muy felices de poder estar conmemorando a una importante figura, como lo fue Mara Rita en nuestra facultad, estudiante, profesora y activista y poeta. El hecho de que estemos todos reunidas aquí es una gran señal de lo importante que fue Mara para muchas personas, tanto dentro como fuera de este espacio, ya que a pesar de que tristemente hoy no esté con nosotres, aún nos convoca. Incluso a quienes no tuvimos el honor de conocerla directamente, su legado en este espacio sigue trascendiendo años y generaciones. Desde hace mucho hay quienes escogen reunirse en torno a su nombre, a la lucha que representó, a su vocación educadora, su arte y su memoria. Es por eso que hoy hemos querido proveer este espacio para recordarla, para que desde distintas laderas traigamos a la vida a Mara Rita, nuevamente a esta facultad, a través del pensamiento y de la palabra. Tenemos el agrado y el honor de escuchar a distintas personas y grupos cuyas vidas fueron y están marcadas por la vida y memoria de Mara Rita. Para homenajearla como se merece y para dejar vivo su recuerdo en este espacio que lleva su nombre. Un nombre por cuyo reconocimiento tuvo que luchar fervientemente y que hoy ya no se borra de nuestras memorias. En primer lugar, quiero darle la palabra a la profesora Rosa Deves, rectora de nuestra universidad, que nos va a saludar en nombre de toda la comunidad universitaria. Aplausos. 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 Con emoción me sumo en representación de la Universidad de Chile a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades para rendir homenaje a Mara Rita Villarroel en esta ceremonia que celebra su vida y la distingue como símbolo de una sociedad en la cual, y cito toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género nombre y orientaciones sexo-afectivas como señala el artículo 64 del capítulo de derechos fundamentales y garantías de la propuesta de la nueva constitución Mara Rita ingresó a nuestra universidad como muchas y muchos estudiantes buscando un espacio de conocimiento, de aprendizaje, de desarrollo personal y de impulso para sus sueños, convirtiéndose no solo en una estudiante más del pregrado de la pedagogía del magíster, sino también en un símbolo de la lucha por la visibilización de las personas trans en el espacio universitario Aquí inició su transición y aquí empezó su historia como la recordamos hoy como la persona que ella quiso ser y si bien no todo fue fácil en este proceso ella tuvo la valentía de persistir, de insistir, de incidir por ella misma y por todas las personas trans que después de ella ingresaran a la casa de estudio En ese mismo tránsito entiende su rol histórico la trascendencia de su decisión para la profesión, para la formación pedagógica La profesora trans, Mara Rita, egresada de esta institución tuvo que luchar en cada etapa de ese proceso culminarlo desde su identidad en momentos en que no existían los instrumentos legales para el reconocimiento de los géneros, ni interna y externamente Fue una batalla diaria que logró vencer para que otros, otras, otras no tuvieran las mismas trabas, las mismas excusas para excluirles por prejuicios o miedos para enseñarnos a ser con otros, con otras, con otras Mara Rita también escribe en la Universidad de Chile recordándonos que el paso por la universidad es mucho más que solo estudio Aquí se reconoce poeta, poeta trans específicamente porque quiso hacer también de su escritura otro territorio para la visibilización de las identidades trans Nada más sin su identidad aparecía de signos cuando publicaba su libro Nada más sin su identidad en ningún lugar quería de signos en todos los lenguajes Poesía comprometida en ese gesto Mara Rita sueña en la Universidad de Chile al mismo tiempo que lucha como otros encontró aquí un espacio de refugio lo fue construyendo poco a poco pero no se conformó con tenerlo solo para ella y sus cercanos sino que pidió abrirlo a los demás que como ella pudieran necesitarlo soñaba a través de una pedagogía popular acercar la Universidad de Estudiantes Trans a través de un preuniversitario y a la vez abrir esta institución, su casa central a una parte de la sociedad que se visibilizaba con muchas dificultades aún entonces imaginó con otras y otros un espacio de estudio como refugio un refugio como espacio de estudio un lugar donde las personas trans pudieran decir su palabra sin miedo, con seguridad, con fuerza el preuniversitario, escuela popular Mara Rita hoy la nombra como el decreto de cambio de nombre social como también hoy este auditorio así su vida a la vez que fue avanzando fue enseñándonos que la Universidad debe reconocerse no solo como un espacio de generación de conocimiento y de aprendizaje sino también como un espacio donde ser y estar con libertad un lugar donde refugiarse ante la violencia del contexto un lugar donde invitar a otros a aprender, aprender a ser aprender a ser con otros, con otras, con otras honrando su memoria trabajaremos comprometidamente para que la Universidad de Chile sea el lugar donde no solo las verdades se tocan sino también el territorio donde todas las identidades se encuentran aprenden y se desarrollan muchas gracias muchas gracias rectora por sus palabras y por su presencia aquí hoy agradecemos a continuación contaremos con la participación de una persona muy importante en la realización de este evento la mente maestra que inició este proceso de nombramiento del auditorio hace ya casi tres años y que nos cimentó como dirección de género y diversidades sexuales en el 2018 gracias a quien hoy podemos seguir luchando por erradicar las violencias y discriminaciones del sistema heterocispatriarcal en la facultad filósofa, escritora, maestra que ha dejado incontables aportes a los campos de la filosofía feminista y la educación crítica antipatriarcal les dejo a la profesora Olga Grau Duarte aplausos Muy buenas tardes. Me sumo al agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en esta ceremonia tan importante y significativa para nuestra comunidad. A nuestra rectora, estimada profesora Rosa Devez, nuestro decano Raúl Villaborroel, autoridades, nuestra querida diputada Emilia Schneider, colegas, estudiantes. Y un saludo especial y cariñoso a la familia de Mara Rita, a sus amistades, especialmente también a Vicente, con quien Mara Rita compartiera amorosamente un importante periodo de su vida. Empiezo esta pequeña presentación con un epígrafe de la escritora Lina Meruane, que dice Si todo nombre es un rumbo, cambiarlo es torcer radicalmente el recorrido. Nos reúne un nombre, el nombre de Mara Rita, su elegido nombre, que encontró lugar en este auditorio desde hace unos años atrás, después de su muerte. La placa que se instala en esta tarde que compartimos, sellará lo que fue haciéndose costumbre memoriosa. Nombrado este lugar primero por sus pares, como Vitorio Mara Rita, paulatinamente lo fue haciendo a la comunidad de nuestra facultad, en reconocimiento a su generosa manera de enseñar, de participar en las políticas de género y por hacernos saber, en cercanía, de las transiciones profundas que se viven desde un deseo identitario que se desencuentra dolorosamente con la estructura cultural, material y simbólica, transfóbica, binaria y heteronormativa de nuestra sociedad. La que ha conformado imaginarios y prácticas discriminatorias con distintos grados de violencia. Demoramos en poder hacer el anhelado ritual de denominación de este auditorio, de hacerle justicia al nombre de Mara Rita. Nuestra voluntad fue interrumpida por avatares políticos y pandémicos, por los relevos de las autoridades de la facultad, que iniciaron el proceso de esta denominación formal en el año 2018, con el anterior decanato, presidido por el profesor Carlos Ruiz, y que contó con el compromiso apasionado de la profesora Constanza Martínez, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, con la voluntad política de nuestra Dirección de Género y Diversidad Sexual, y con el acompañamiento acogedor de Magdalena Bio y Cristian Vergara del equipo de la Dirección de Extensión y Comunicaciones. Un proceso que se dio con la participación activa de las organizaciones estudiantiles, el Centro de Estudiantes, la Coordinadora de Disidencia Sexual, Mara Rita, la Asamblea de Mujeres Feministas y la Secretaría de Género y Sexualidad de la Facultad. La fuerza del nombre, Mara Rita, y el recuerdo del poder de su existencia, doblegaron finalmente todas estas contingencias. Esos azares que ralentizaron decisiones tomadas y la expresión de merecida gratitud. Mara Rita enriqueció nuestra facultad y nuestra universidad con su empoderado, valiente y radical gesto contracultural a la hegemonía de los géneros encorsetados que nos han dañado tanto en sus fijezas. Gesto no siempre comprendido por la institucionalidad en su envergadura, valor y proyección que dan señas de resistencia o incomprensión de lo que Mara Rita dio a nacer. Mara Rita refiere a tránsitos, transformaciones, metamorfosis que ocurren en el tiempo de una identidad. Alteraciones que nos ocurren a todas, todos y todes en las múltiples maneras que los procesos de cambio tienen lugar en nuestras subjetividades. Mara Rita expresó esta idea condensadamente. Dijo, lo que me pasa a mí, les pasa a todos. Y lo hizo desde su peculiar sensibilidad a esa otredad que nos habita de múltiples maneras y en distintos registros existenciales y que desalojamos muchas veces de nuestra conciencia por ligarse a tensiones, inquietudes, desacomodos, pérdidas, zozobras y dolores. Mara Rita buscó en ella misma y en su cuerpalma encontró las palabras adecuadas a su sentir, a su pensar para nombrarse y expresarse a sí misma. ¿En qué callejones entró en esa búsqueda? ¿En qué dolores y placeres? ¿En qué sombras y luces? Su experiencia se acopla a grandes mitos y narrativas que develan pasiones, infortunios, descensos y ascensos que toman formas y desenlaces imprevisibles. Mara Rita tejió con la suavidad y la resistencia de la seda y creó poética y dramáticamente su vida. Su elegido nombre evoca ríos, madera noble y oscura, lo desconocido, la amargura de las aguas, la nostalgia, el tiempo, lo monstruoso y lo cercano a lo divino que deshace las habituales y enclavadas oposiciones de rigor donde emerge algo nuevo en la búsqueda de identidad que se espera alcanzar en desujeción, deshaciendo fronteras sexuales y de género. El lenguaje humano en nuestro ámbito de simbolizaciones, signos, significados y el nombre propio elegido y el acto de autodenominación tienen un concentrado y resonancia particular en la constitución de la identidad siempre en tránsito, como Mara Rita bien lo supiera. La densidad significativa del nombre Mara Rita tuvo y tiene eco en nuestra universidad y es bueno recordar que en ello hubo siempre agencia estudiantil. Resuenan formas institucionales como en el instructivo Mara Rita del año 2018, aprobado en el contexto de mayo feminista y ampliado en una segunda versión en el año 2021. Su nombre tomó forma también en la Escuela Popular Feminista Profesora Mara Rita, que siguiera el nombre del Pre-U-Trans fundado por ella y en la Coordinadora de Disidencia Sexual Mara Rita. Su nombre quedará atado a este auditorio, a un conjunto de acciones emprendidas por la comunidad universitaria y a otras que pudieran emprenderse, que evocarán insistentemente la significación de su vida, que nos abrió caminos de inteligibilidad y también de afecto expandidos. Gracias. Muchas gracias, querida profe Olga, por sus hermosas e inspiradoras palabras. Como bien mencionaba la profesora, queremos extender un afectuoso saludo a la familia de Mara Rita, ya que este siempre fue el espíritu de este evento, poder tener a la familia y cercanes de Mara en el centro, ya que el homenaje a ellas también un homenaje para todos quienes le quisieron tanto y hoy siguen manteniendo viva su memoria. Agradecemos mucho poder contar con sus presencias hoy y les dejo con doña Laura Oñate, madre de Mara Rita. Buenas tardes a todos, a todos, todas y todes. Les doy las gracias por que están presentes. Para mí es un honor y un gran agradecimiento por el reconocimiento de la gran lucha de Mara. Ella siempre quiso ser visibilizada, respetada y que todos tuvieran una buena educación. ¿Qué más puedo decir? Estoy muy, muy agradecida de todos y todes. muchas gracias a nombre de mi hija que debe estar muy feliz. Nada más que decir muchas gracias. Gracias. Aplausos Muchas gracias por estar aquí hoy también. Una de las áreas de la vida de Mara Rita que hemos querido destacar y por la cual ella también ha destacado incluso en los últimos años después de su fallecimiento es por su gran capacidad lírica y el poder con la palabra. Logro capturar tanta belleza y distintos sentidos pensables en sus obras que agradecemos mucho poder seguirlas leyendo hoy. Es por eso que ahora dejo con ustedes a las personas responsables de la última publicación del libro póstumo Me Arde de Mara Rita desde Ediciones del Incerticio Constanza Alvarado y Jerko Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias. Como comentaban yo soy Constanza ¿Me puedo sacar esto? Gracias. Y tuve el privilegio de ser la editora del libro póstumo de Mara Rita de Me Arde. Una de las razones por las que fue para nosotros tan importante poder hacer este proyecto es que un libro es un vehículo muy poderoso es algo muy potente de hacer pero en ese camino tuvimos muchos y muchas cómplices mucha gente que estaba comprometida con esa misión por muchas razones pero en ese punto yo quisiera tomarme un momento para agradecer especialmente a Vicente que fue la persona que no se rindió nunca y que quiso llevar adelante una verdadera batalla por que la voz de Mara no se apagara verdaderamente digamos por otro lado también me gustaría agradecer a la familia a la señora Laura y a sus hermanas quienes tuvieron la generosidad de recibirnos como una partecita pequeña de la obra de Mara y nos acogieron con mucha generosidad y son en realidad las responsables de haber podido sacar eso adelante perdón eso adelante pero me quisiera detener para agradecer en realidad esta instancia porque es un espacio un momento en que todas las personas que están acá quisieron hacerse presente hoy pero también desde antes en este ejercicio de memoria ¿cierto? estamos acá para acordarnos de Mara para entender el lugar que Mara ha ocupado en este lugar y en nosotros mismos como personas y en ese ejercicio de memoria colectivo que yo puedo apreciar me parece a mí que una de las puntas de lanza es que nos ayuda a incorporar en el sentido más primario de ese significado ¿cierto? de hacer entrar en el cuerpo de uno ciertas experiencias que pueden ser buenas o malas las batallas que uno da los aprendizajes el entendimiento el camino que uno sigue y en ese sentido me parece a mí que es hermoso poder estar acá con ustedes porque de alguna manera es un espacio para que la profe Mara nos siga enseñando sobre lo que ella hizo lo que ella entendió y cómo todo ese entendimiento de alguna manera tiene que ver con todos nosotros no queda mucho más que decir después de las hermosas palabras que nos regalaron la profesora de Bess y la profesora Grau pero sí me parece a mí que al menos el lugar de la editorial acá es únicamente el de invitarlos invitarlas invitarles a leer a escuchar esa voz que gracias al apoyo de todos quienes nombré y muchos otros pudimos conservar en ese lugar en ese vehículo en esos libros que andan por ahí circulando los invito a conocer a Mara un poco más es realmente maravilloso tener esa oportunidad así que espero que sea una interesante invitación para ustedes muchas gracias muchas gracias Constanza por esta hermosa invitación estoy muy de acuerdo en que la labor de la vocación educacional de Mara tiene mucho que ver también con su gran gusto por la palabra y su escritura por lo mismo también tenemos el agrado hoy de encontrarnos en compañía de quienes se han inspirado por esta misión educadora de Mara Rita quien luchó por el reconocimiento de las disidencias exogenéricas y la inclusión de todas las personas en los espacios educativos porque creía fervientemente en la importancia de una educación para todo el mundo participando ella misma como profesora en el preuniversitario popular hoy hay quienes continúan ese legado de su nombre y vocación educativa política y han instaurado el preuniversitario Trans Mara Rita conocido dentro de nuestra institución por buscar ser un lugar de aprendizaje seguro para disidencias exogenéricas desde este espacio les damos la bienvenida a Catalina Díaz y Francine Silva Buenas tardes a todas todos y todos los presentes primero que todo agradecer la invitación a esta ceremonia que hoy nos conmemora a nuestra compañera Mara Rita Villarroel Oñate mediante la inauguración del auditorio que lleva su nombre en la facultad donde estudió nuestros nombres son Francine y Catalina somos ex estudiantes egresadas de la carrera de historia de esta facultad hemos pasado por aquí pero hoy venimos en representación del preuniversitario popular feminista que lleva el nombre de Mara y que se ubica en la sala 124 en un pasillo al fondo de la casa central de la Universidad de Chile no podemos hablarle de nuestra compañera Mara sin contarles primero los inicios del proyecto educativo que hoy lleva su nombre un proyecto que nació en el año 2015 entre conversaciones de amigas conversaciones feministas sobre la luna presencia de la población trans en las aulas de las universidades chilenas sobre cómo el sistema deja a las compañeras transtravestis en el final de la cadena de explotación y marginalización así es como llegamos a pensar que se necesitaba una escuela que buscara el acceso a la educación superior de la disidencia sexual que pensara en la educación con la barrera de la discriminación homo-lesbo-transfóbica que existe en el sistema educativo y que profundiza aún más la brecha de desigualdad socioeconómica que el país laboratorio del neoliberalismo ha impuesto desde la dictadura militar cuando le contamos a Mara que queríamos abrir una escuela popular feminista no tardó en confirmarnos su participación no teníamos espacio ni lugar donde llegar pero teníamos las ideas la energía y el apoyo mutuo entre las compañeras y compañeros que se fueron sumando en el camino entre ellas obviamente la Mara el primer paso fue gracias a quien fuera en su momento presidenta de la FED y hoy actual diputada de nuestra república Camila Rojas quien nos apoyó en buscarle un lugar a este proyecto a través también de la actual rectora de nuestra casa de estudios la profesora Rosa Deves no sabíamos que estaría pero no es si la saludamos que en aquel entonces era vice rectora de asuntos académicos y quien tras conocer el proyecto que diseñamos nos dijo a casi 150 años de que se fundara nuestra universidad recién estamos gestionando el cupo de ingreso indígena por tanto no puedo sino preguntarme cuanto más tardaremos en visibilizar la importancia de reconocer a la comunidad LGBTIQ+. Y si ustedes quieren comenzar un proyecto como este este proyecto debería ser en Casa Central. Y así comenzamos el año 2016 limpiando ordenando una de las salas de la casa que estaba atiborrada de un diógenes patrimonial increíble. Para comenzar un primer año académico no estuvo exento de dificultades pero que cumplió el objetivo de acoger a personas de la disidencia sexual que buscaban un lugar seguro donde aprender a preparar en ese entonces PCU posterior PDT y actual PAES y seguimos sobre todo a las compañeras travestis de esa época. Comenzamos las clases con gran entusiasmo todas y todos los educadores trabajaban en equipo para dictar las mejores clases y hacer sentir bienvenida a la primera generación de estudiantes. Es entonces a solo un par de semanas de dar inicio al año académico que tuvimos que enfrentar uno de los más grandes y terribles acontecimientos que hemos vivido en estos siete años de activismo. La muerte inesperada de nuestra compañera Mara Rita. No podíamos creerlo pues hace tan solo días la habíamos visto llena de energía y potencia creativa como siempre. Sus funerales se realizaron en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en la Casa FED con la aprobación de la mesa directiva y de los funcionarios que trabajaban en la casa y que conocían a Mara hace muchos años por sus múltiples gestiones activistas que ella realizaba en dicho lugar. Mara tuvo funerales universitarios sonoríficos. Repletó la casa de la organización estudiantil. Esta se llenó de amigas, familia, docentes y mucha gente que aunque no era cercana a ella sí se sintió convocada por el impacto que causó en sus vidas. La Casa FED contuvo el cuerpo frío de nuestra querida Mara y sus funerales abrieron paso a la iniciativa de los estudiantes de la primera generación del preuniversitario a solicitarnos que la escuela llevara el nombre de su profesora, de quien había sido su profesora. No fue una decisión antojadiza ni movilizada meramente desde el dolor. Siempre supimos y quisimos que el nombre de este proyecto surgiera desde el colectivo y que llevara el nombre de una activista movilizada por el deseo transformador y feminista. El deseo de educar de manera diferente. No había nadie que representara mejor esos valores que nuestra querida Mara. Les estudiantes de ese año diseñaron un lienzo que acompañó al feretro el cual hasta el día de hoy se encuentra en nuestra sala y que dice su reflejo me pide que lleve su nombre Preu Trans Mararrita. Por mucho tiempo así se conoció nuestra escuela pero con el tiempo fuimos modelando el nombre hasta llegar a la ahora Escuela Popular Feminista Profesora Mararrita pues es que Mara no fue solo amiga hija hermana y compañera de tantas Mara también fue una profesora es una profesora al momento de su partida Mara era estudiante de pedagogía en esta casa de estudios del departamento de estudios pedagógicos pero desde hace muchos años trabajaba en preuniversitarios populares de la universidad como el José Carrasco Tapia o como el Víctor Jara y nuestra propia escuela tuvimos la oportunidad de presenciar su primera clase en el Preu y vimos una docente fuerte llena de convicciones que sabía cautivar el interés y el deseo por aprender de sus jóvenes estudiantes cosa difícil Mara hizo suya la sala Mara hizo suya la aula subirtiéndola desheterosexualizándola transformándola Mara danzaba en la sala de clases como una bailarina en el teatro hablar de ella siempre es difícil pues tuvimos que despedir a una de las educadoras más comprometidas con el proyecto y el paso de Mara en nuestra escuela no es sino que crucial ya que bajo la estrategia de que los estudiantes vieran en sus educadores el ejemplo de la resistencia cotidiana a un sistema en extremo conservador y homo-lesbo-transodiante era una de las intenciones con las que fundamos finalmente este proyecto un espacio donde los jóvenes y los no tan jóvenes vinieran a sanar la herida de la educación formal y al mismo tiempo que se formara también un espacio que reforzara positivamente sus existencias desde la emancipación y desde la liberación Mara Rita se sumó a esta escuela cuando no era más que una idea o un proyecto de tres planas lleno de tachaduras y correcciones creyó en esta escuela y en sus sueños utópicos abrazando la idea de un mañana más prometedor del que nosotras y nosotres se nos dio en la infancia Mara le dio vida a esta escuela con el pacto con aquel pacto que algún día hicimos hace siete años atrás recordamos a Mara como un eco eterno en nuestra sala donde aún permanece un altar dedicado a ella con su fotografía siempre presente desde aquel día desde aquella clase cuando leyó el poema La Bailalina de Gabriela Mistral en su primera clase de lenguaje Un frío abril del año 2016 poema que decía así La bailarina ahora está danzando la danza del perder cuanto tenía deja caer todo lo que ella había padres y hermanos huertos y campiñas su rumor de su río los caminos el cuento de su hogar su propio rostro y su nombre y los juegos de su infancia como quien deja todo lo que tuvo caer de cuello y de seno y de alma en el filo del día y el solsticio baila riendo su cabal despojo lo que avienta en sus brazos es el mundo que ama y detesta que sonríe y mata la tierra puesta vendimia de sangre la noche de los hartos que ni duermen y la dentera del que no ha posada sin nombre raza ni credo desnuda de todo y de sí misma de su entrega hermosa y pura de pies voladores sacudida como árbol y en el centro de la tornada vuelta testimonio no está danzando el vuelo de albatroces salpicados de sal y juegos de olas tampoco el alzamiento y la derrota de los cañaverales fatigados tampoco el viento agitador de velas ni la sonrisa de las altas hierbas el nombre no le den de su bautismo se soltó de su casta y de su carne sumió la canturia de su sangre y la balada de su adolescencia sin saberlo le echamos nuestras vidas como una roja veste envenenada y baila así mordida de serpientes que a lácritas y libres le repechan y le dejan caer en estandarte vencido en guirnal de chapedazos sonámbula mudada en lo que odia sigue danzando sin saberse higiene sus muecas aventando y recogiendo jadeadoras de nuestro jadeo cortando el aire que no la refresca única y torbellino vilipura somos nosotros su jadeado pecho su palidez exangüe el loco grito tirado hacia el poniente y el levante la roja calentura de sus venas el olvido del dios de sus infancias no podíamos sino recordar a nuestra querida amiga compañera y profesora sin compartir con ustedes un retazo de su docencia aquella vez dijo a los estudiantes con todo entusiasmo que Gabriela Mistral era la poeta más fantástica de América Latina y que era lesbiana así que si ella había podido tener una vida llena de reconocimientos viajes y poder construir una obra esplendorosa capaz de vencer al olvido y los prejuicios pues entonces que ellas también podrían hacerlo nuestra escuela lleva su nombre por justicia por admiración y por un compromiso contra el olvido y el paso de la historia Mara encarnaba los valores que nuestra escuela abraza hasta el día de hoy estos son vencer las barreras de exclusión que hacen de nuestros jóvenes disientes sexuales seres despreciados en la educación formal y que los alejan cuandecimonónicamente de acceder a la educación superior si bien esta es una instancia muy significativa para la memoria de Mara y para todos quienes la conocimos también sabemos forma parte de los pasos de reconocimiento hacia la comunidad estudiantil transdisidente sexual que desde ese año viene trabajando arduamente en la Universidad de Chile sin embargo no podemos dejar de mencionar que para los desafíos que aún quedan pendientes se requiere una profunda transformación a nivel de la institucionalidad ¿cómo cambiamos la cultura homofóbica y excluyente tan arraigada en nuestros espacios universitarios cotidianos? entendemos que esta es una época de cambio y por supuesto que siempre la voluntad de transformarse es algo que nos enorgullece en esta casa de estudio pero qué tristeza que siempre los cambios lleguen tarde Mara se enfrentó a muchas dificultades estudiando en esta facultad con sus padres con profesores e incluso con el señor que atendía el kiosco local no podemos dejar de nombrar lo difícil que fue comenzar su proceso de transición cuando aún en el DEP en el departamento de estudios pedagógicos se le dijo que comillas llegara rápidamente lo más femenina posible para que no se le notara a su práctica profesional como estudiante de pedagogía en el liceo Manuel de Salas y hoy estamos acá en honor a lo que fue su paso por la universidad y los cambios que se han implementado de ahí en adelante pero ¿hasta cuándo los cambios serán movilizados por mártires? pudo haber sido distinto y eso es lo que queremos dejar en claro no estamos adjudicándonos el valor de señalar culpables porque sabemos que fueron acciones movilizadas desde la ignorancia y no desde la desidia o el deseo de dañar pero como institución no podemos seguir palmetiándonos los hombros unos a otros celebrando actos de reconocimiento sin reparar el daño causado nos duele tremendamente que Mara no haya podido tener inscrito su ramo en abril del 2016 a más de un mes de iniciada las clases porque había problemas para registrar su nombre en la matrícula nos duele que la hayan forzado a ser una mujer trans terminada entre comillas si es que eso existe para poder presentarse en una sala de clases en un liceo y nos duele hasta el día de hoy que ella ya no esté con nosotros para poder retribuir la entrega incondicional que ella dio a esta universidad hace tres meses atrás en un auditorio del edificio continuo del edificio nuevo un académico de historia trató de indio a un intelectual mapuche que vino en calidad expositora a esta facultad en pleno año 2022 con revuelta social movimiento contra el acoso sexual y proceso constituyente mediante vemos como las peores partes del conservadurismo permean aún los muros de nuestra universidad sin inmutarse frente a esto señalamos debemos hacer más debemos transformar radicalmente la cultura universitaria entre docentes, estudiantes y funcionarios en conjunto para que no exista más deserción por falta de humanidad y de esperanza la democratización de la educación superior no será nunca un objetivo cumplido si no hacemos de la inclusión carne y verbo algo más material y tangible que los retóricos discursos sobre inclusión y respeto que fagocitamos en el presente debemos forzarnos a ver las partes conservadoras y excluyentes que aún nos forjan para dar paso a una universidad donde realmente sea del Chile libre plurinacional feminista antirracista y democrático con el que soñamos hace tanto tiempo y al cual nos vamos acercando en el próximo plebiscito cuando votemos apruebo para finalizar y en la misma línea de verdad justicia y reparación desde la cual hemos construido este texto colectivo nos gustaría solicitar al decano su equipo y a todos los presentes que trabajemos en conjunto para poder otorgar el título póstumo a la familia de Mara Villarroel Oñate por dignidad por reconocimiento y por justicia le debemos a nuestra querida Mara el derecho de celebrar que ha sido la primera profesora trans que ha egresado de nuestra universidad de Chile por una educación popular y feminista preuniversitario Mara Rita muchas gracias muchas gracias agradecemos mucho las palabras del preuniversitario trans de la profesora Mara Rita muy hermoso muy inspirador y muchas cosas en las que seguir pensando ahora para darnos un pequeño break de las palabras ya que tenemos tanto que procesar tantas cosas importantes que hemos escuchado les dejo con nuestra intervención musical que tenemos el agrado de contar con estudiantes de nuestra propia facultad quienes recientemente formaron la banda Los Pajaritos Grises Aplausos Aplausos ¡Gracias! Muy buenas noches ya, parece. Nosotros somos los Pajaritos Grises. ¿Estamos todos listos para comenzar? Esta primera canción se llama Engranajes. Espero que les guste. Y un, y dos, y un, dos, tres, cuatro... Y hoy te escribo sin estar seguro de lo que digo. Porque de tristeza y obsesión se ha plagado mi corazón. Intenta algo nuevo y fracasé de nuevo. Llegué a enamorarme, me he quebrado casi por competirte algo nuevo. Fracasé de nuevo, confié en el mundo. Y se siente ya tan solo lloro de repente. Y hoy te escribo sin estar seguro si estoy perdido. Porque la máquina que soy tiene alma de limpio. Pero carga su corazón de girasoles y lirios. Que se quiebran y lo reparan los engranajes de esta máquina que habla. Que se quiebran y lo reparan los engranajes de esta máquina que habla. Que se quiebran y lo reparan los engranajes de esta máquina que habla. Que se quiebran y lo reparan los engranajes de esta máquina que habla. Intenta algo nuevo y fracasé de nuevo. 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 Yo seré tu guardián de metal, metal Juntos y helamos al fondo del mar, del mar Nos dejan respirar Mientras avanzamos los engranajes Giran y gritan, y giran y gritan Y giran y gritan los engranajes Y giran y gritan, y giran y gritan Y giran y gritan los engranajes Giran y gritan los engranajes Y 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 yo seré tu guardián de metal Mírame de cerca y verás Cómo me empiezo a oxidar Bueno, ahora vamos a tocar una canción que se llama Intensa Mírame de cerca y verás 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 que no hablas de estar tan fácil porque yo volví a fingir No intentes correr cuando te cuento entender que por ti yo me volví un intenso Yo sé que tú puedes ver que yo te quiero comer Así que andas frente arriba y me extrañas Tu mirada tan aterrorizada Y dudas de ti que yo puedo seguir y me escuchas Y dudas de ti que yo te quiero comer Y dudas de ti que yo te quiero comer Y dudas de ti que yo te quiero comer No quiero ser lo mejor Me pretendo ser supermano Solo quiero ser recordado Y quiero ser lo peor No me gusta estar solo en la cama No quiero no sentir nada Quisiera pedir perdón Quisiera que las gracias Quisiera que me escucharas Que es lo que hice Dime que es lo que hice Dime que puedo hacer Porque voy a dejar mi nombre Y lo marcaré con sangre Cada paso que doy Y voy a gritar tu nombre Cuando caiga la noche Pa' que sepa donde estoy No caeré sin la batalla Quizás mañana me esperas Pero no te irás Sin dejar mi huella Porque mañana no me puedo ir Sin dejar mi huella La 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 La, 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 la Sé que todo está mal, sé que este mundo no es justo, sé que tiene que cambiar Pero para eso lleva el alma, el corazón en la mano y en la otra un fusil Porque buscamos el alma, ahogado y despedazado, sabré que viví en el mar Recuérdame por lo bueno, pero hasta olvidar lo malo, final es tan simple aquí Bueno, toma la socia y quizás mañana no esperas, el no te irá sin dejar tu bella Quizás mañana no esperas, el no te irá sin dejar tu bella Porque mañana no esperé, no me puedo ir sin dejar tu bella �go para jala, la, 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 la La, 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 la. Muchísimas gracias a Pajaritos Grises por su música, su hermosa presentación. Un pequeño detalle que se me olvida mencionarles. Yo estoy aquí como parte de la Dirección de Género y Diversidades Sexuales de acá de la Facultad, de la cual soy su asistente. Se podrán haber dado cuenta que en muchas ocasiones hablé en plural, dije les agradecemos. Agarré esa costumbre gracias a la otra gran parte de este plural, que es la profesora Romina Pistaquio, quien nos llegó de esta adorable costumbre de pensarnos como un conjunto, una pequeña comunidad triestamental dentro de nuestra gran comunidad de la Facultad, donde trabajamos en conjunto tanto que hablamos en plural. Así que les quiero presentar a la segunda parte de este grupo al cual me he estado refiriendo, que es la Dijendifil, con ustedes la profesora Romina Pistaquio. Unas breves palabras nada más para, palabras para Nodo Mara Mara. En primer término quisiera saludar a Doña Laura Oñate, a Viviana, y quiero enviar un saludo a Laura también, a Vicente, a la familia de nuestra homenajeada, a ustedes, familia, quiero entregar un saludo de tres profesoras de Mara, que me pidieron ofrecerles un gran y muy sentido abrazo, y que no pueden estar aquí hoy día porque están un poco delicadas de salud. La profesora Alicia Salomone, la profesora Kemio Yarsun, y la profesora María Eugenia Góngora. A las autoridades de Casa Central, a las nuevas autoridades de nuestra casa, quiero saludar a todos los amigos que nos acompañan para celebrar y recordar todos juntos. Para mí es un honor estar aquí hoy y poder ofrecer unas palabras a la colega, profesora, poeta, luchadora, Mara Rita Villarroel Oñate. Ha sido un privilegio y a la vez una responsabilidad ineludible preparar junto a Aranza, Magdalena y Cristian, junto a Constanza y Jacqueline, junto a Juan Carlos, Álvaro, Julio, Víctor, Álvaro, Claudio y Juan, el corolario de un proceso que inauguró hace ya unos años la querida maestra profesora Olga Grau. Fraguar y producir esta ceremonia y poder hablar sobre esta fiesta de homenaje para mí es eso, un honor y un privilegio, pero sobre todo un mandato ético, que emerge desde un sentimiento personal de falta, pero también se origina de la deuda real que tiene esta comunidad toda para con Mara. Es importante señalar que este compromiso lo asumo nunca como una representante, más bien como un agente al servicio de mis compañeres y de la comunidad LGBTIQ+, sobre quienes como sociedad y como institución seguimos perpetuando esta profunda herida histórica. Hoy le ofrecemos a Mara un salón que lleva su nombre, le ofrecemos un espacio material que trascenderá su paso por esta facultad y nuestras propias experiencias en ella, e incluso irán más allá para acoger en el futuro a quienes aún siquiera sospechan que este será su domicilio intelectual, su comunidad de vida. El nombre Mara Rita perdurará en este inmueble, en estas paredes, y con ello evitaremos su olvido. Pero ¿qué es lo que no hay que olvidar cuando pensemos en Mara Rita? Cuando la recordemos, cuando sus figuras, cuando su figura, sus padeceres, su testimonio y sus poemas inspiren y hagan arder la lucha por avivar el proceso de transformaciones culturales que deseamos y del que tanto nos ufanamos y discurseamos, ¿qué es lo que no hay que olvidar? Como habitantes de estos muros, como productores y reproductores de saber, de saberes incluso, conocemos muy bien qué significa nombrar. Nombrar, poner nombre, nombrar es señalar, es fijar, incorporar al repositorio de nuestra lengua, de nuestra gramática y de nuestra ciencia, de nuestra experiencia. Es admitir, es anexionar a nuestra mesa de disección, como diría Foucault. Nombrar es apropiarse, es colonizar. Es hacer entrar en nuestro mundo y nuestra forma de ordenarlo aquello que se escapa y resiste, aquello que si no tiene nombre no podemos concebir, clasificar, domar, institucionalizar. Por eso, nombrar puede aquietar la legítima y justa lucha. Escuchemos a Julieta Kirkwood, que otro derecho a voto no deja otro silencio feminista. Al nombrar corremos el riesgo de acomodar y de acomodarnos, el peligro de creer que hemos hecho lo suficiente, lo justo y lo necesario. Arriesgamos convertir en símbolo vacío una existencia que se encarna en tantas otras, en tantas niñas con una alita rota, en tantos rostros, en nuestras propias aulas, en los pasillos, en las micros, en las calles, en los moles, en las plazas, en los bares, en los barrios. El nombrar a este espacio en el nombre de Mara Rita no puede ser eso, ni la apropiación, ni el apaciguamiento. Tampoco puede ser un gesto que instigue la fantasmagoría de la libertad, ni que adormezca la persistencia de una lucha que nunca podrá borrar las indignidades cometidas. ¿Qué es lo que no hay que olvidar cuando recordemos en este espacio y siempre a nuestra compañera, poeta, profesora, Mara Rita, Villarroel, Oñate? Con mucha humildad y sin querer imponer nada a nadie, creo que no hay que olvidar su historia, no hay que olvidar narrarla insistentemente, ni menos olvidar su voz, su propia voz que quiso fuera poesía. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias, profe Romy, por sus palabras y también por todo el trabajo realizado como dirección para que podamos estar aquí conmemorando a Mara hoy de esta manera. Quiero invitar a pasar al escenario a nuestras autoridades, a la rectora Rosa De Vez y al decano Raúl Villarroel y a doña Laura Oñate para que podamos hacer el develamiento de la placa que hoy aquí nos convoca. Gracias. 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 Quiero aprovechar de hacer una pequeña acotación. Gracias. 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 los años y las generaciones que van a seguir pasando por estas paredes. Les dejo con unas palabras de cierre de nuestro decano Raúl Pillarroel. Gracias. 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 su legado como activista, trans y escritora, aprendimos que las diferencias no pueden transformarse en desigualdades y que la ilegitimidad de las minorías debe necesariamente desaparecer. Probablemente una de las mayores riquezas de la juventud sea su valentía para abrir nuevos caminos, enfrentándose a una institucionalidad que les va quedando estrecha y que, como en nuestro caso, siendo la principal universidad pública del país, necesita reflejar el tiempo que le toca vivir para cumplir efectivamente con su rol público. Es así como la vida y el legado de Mara Rita permitieron a esta comunidad hacer una profunda reflexión sobre el respeto a nuestras diversidades y la consecuente valoración de las mismas. Producto de esta reflexión, en el año 2018, la Universidad de Chile aprobó el decreto Mara Rita, documento que permite que personas trans que estudian o trabajan en la institución puedan utilizar su nombre social en registros, documentos y comunicaciones verbales y escritas para efectos internos, en ámbitos curriculares, extracurriculares y laborales. Un gesto que devolvió la dignidad a un importante número de estudiantes. Este año, la Facultad de Filosofía y Humanidades se suma al proceso de certificación en estándares de igualdad de género y no discriminación del sello Genera Igualdad, que lleva en conjunto la Universidad de Chile y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que a partir de un autodiagnóstico formulemos y ejecutemos planes de acción que nos permitan cumplir con estándares de igualdad de género y no discriminación en cada una de las dimensiones que contempla y que surge como una respuesta de la Universidad para avanzar hacia una cultura inclusiva, con plena igualdad de derechos y oportunidades entre los géneros. Una iniciativa inédita, como su presentación lo indica, que podrá ser replicada en otras casas de estudios, aspirando a convertirse y ser valorada como un bien público. Después del dolor que ha dejado la partida de Mara Rita Villarroel, un estallido social que ha cambiado el rumbo de nuestro país y una pandemia mundial que ha trastocado los valores en el mundo entero, finalmente hemos podido bautizar a este auditorio con el nombre de Mara Rita, junto a su madre, a su familia, a sus amistades y a la comunidad universitaria, con un inmenso agradecimiento por su existencia y por su legado, por su fuerza y por su dignidad, por su poesía y los libros que nos legó. Estará siempre presente entre nosotros, querida Mara Rita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Cano, por sus palabras. Con este breve cierre, bueno, quiero aprovechar también esta última instancia para agradecer a todo el equipo que hizo que esto fuera posible, a nuestro equipo de extensión, Cristian, Magdalena, a la audiovisual, Álvaro, el otro Álvaro del nuevo audiovisual, a todas las personas que trabajaron aquí para que esto pudiera pasar. Les quiero mencionar que en sus reposabrazos pueden encontrar unos marcapáginas, que quizás algunos se han caído, pero que tienen un breve verso y la imagen de Mara, que son un regalo que se pueden llevar con ustedes. También al costado de esta salida, un poquito más al frente, en el edificio nuevo, podrán ver un mural pintado por Francisco Coya y otros estudiantes y estudiantes de aquí de la facultad, en memoria de Mara Rita. Y les invito a apreciar la belleza de este mural mientras compartimos un cóctel para hacer un brindis en honor a Mara. Muchas gracias por estar aquí a todas, todos y todos. Que tengan muy buenas noches.